¿Cuáles son las promociones en el mes de octubre? Los comercios van a tener los costos al mínimo todos reducidos en ese plazo y también a través de billetera electrónica van a tener un reintegro, o sea, con todas sus ventas de QR, van a tener un reintegro del 40% con un tope de mil pesos por operación. Entran todos los rubros, entran todos los productos, solamente el comercio tiene que ser adherido en billetera o en lo que es tarjeta tuya. Las posibilidades de dar a los comerciantes, a los usuarios, perdón, 3, 6 y 10 cuotas sin interés y aquellos usuarios que tengan billetera electrónica que hayan bajado su billetera podrán también tener un descuento por esta actualización de hasta mil pesos o 40% de descuento de las compras que hagan. Para el comercio es cero costo, para el usuario cero costo. La idea es que nuestra billetera funcione en el entorno de WhatsApp porque es una aplicación muy conocida por todos. Si yo pago con tarjeta tuya, 50% de descuento en los super, 30% de descuento en farmacias, martes farmacia, miércoles super. Tope de los super, 4 mil pesos con tarjeta tuya. O sea, del 50% o 4 mil pesos. Compro 10 mil, pago 6 mil, digamos, 4 mil. Me van a ser devueltos en el resumen de la tarjeta tuya a fin de mes. Es algo bueno que nosotros lo estábamos necesitando como comerciantes para poder realzar un poquito las ventas. Así que creo que yo que, como siempre, estuvimos trabajando con el Banco de Chaco y lo que es tarjeta tuya, esto va a beneficiar y va a dar un empujecito más. Viendo cómo está hoy la situación, ¿no es cierto? Que necesitamos de estos empujes para, más que nada, para el pequeño comerciante. Y bueno, el grande también, a todos nos beneficia. Los comerciantes que ya tienen tarjeta tuya en el Banco del Chaco están trabajando para el Black Friday, están ya adheridos. Están todos adheridos. Así que directamente tienen que trabajar esos días para incentivar. Si no aprovechan la venta, esto es un momento que el banco les está dando y ya están adheridos. Pueden consultar en la página también si ya están adheridos y no se adhieren. Puede ahorrar hasta, si sumamos 4.000 más 2.000 pesos, son 6.000 pesos en supermercados en el mes y en farmacias es el 30% de ahorro. ¿Qué quiere decir? Que podría con tarjeta tuya ahorrar 2.000 y con billetera 1.000 pesos. Sería 9.000 pesos por mes puede ahorrar el usuario haciendo compra del 1 al 20 los días martes y miércoles. Martes opera para farmacia y miércoles para supermercados. Martes opera para supermercados.